Funcionarios de diversas instituciones públicas se trasladaron hasta la Junta de Vecinos Nº 25 de Villa Renoval para realizar una jornada de atención a la comunidad en el marco del programa Gobierno en Terreno. La iniciativa, liderada por la delegada presidencial provincial Romina Álvarez, acercó servicios y trámites a los vecinos de este sector, fomentando el diálogo y la colaboración entre las autoridades y la comunidad. La jornada, que se desarrolló el sábado pasado por la tarde, contó con la participación de representantes del IPS Chilatiende, INDAP, Conadi y Carabineros de la Subcomisería de Casas Viejas. Los funcionarios brindaron información sobre sus respectivos servicios, orientaron a los vecinos en la realización de trámites y atendieron sus inquietudes y necesidades. Una de las principales solicitudes planteadas por los vecinos fue la concreción de un proyecto de electrificación permanente para la villa. El presidente de la Junta Vecinal, Pablo Santibáñez, valoró el trabajo del Gobierno en terreno y destacó los avances realizados en esta materia. Y se logró hacer la primera parte, que fue muy importante, que la municipalidad realizó el proyecto de los generadores. Y ahora, digamos, la conversación con las delegadas es para gestionar el tema del financiamiento con el gobernador. Y, digamos, esa es la línea que hay que seguir ahora. Y se conversó y, por lo menos, trajeron buenas noticias, que está bastante avanzado el tema del proyecto. Y la idea es que la próxima semana nos reunamos con el gobernador. Y esas cuestiones las está realizando la delegada. Así que, por esa parte, estamos bastante, digamos, conformes con las cuestiones que se están haciendo. La delegada presidencial provincial, Romina Álvarez, agradeció el interés de la comunidad por participar en la jornada y reafirmó el compromiso del Gobierno con las localidades más alejadas de la región. Bueno, estuvimos en una interesante jornada en Villa Renoval con un gobierno en terreno con el fin de acercar distintos servicios públicos a la localidad. A su vez, estuvimos en un interesante diálogo en conjunto con la comunidad, donde logramos algunos acuerdos que, por supuesto, como delegación, conversaremos ya sea con el gobernador regional, don Jorge Flíes, el cuerpo de consejeros y consejeras, el municipio y otros que tienen que ver con gestiones públicas y gestiones con empresas privadas. Así que, vamos a tomar sus requerimientos y, por supuesto, a darle curso de acción para poder estar colaborando y apoyando a los vecinos de Villa Renoval. Así que, agradecemos este recibimiento y, por supuesto, vamos a seguir en contacto. Gracias.